Bueno, donde se guarde, no creo que por demás sea donde se guarde, sino cuando vas a abrirlo, o sea, yo tengo por ejemplo dos versiones, la 3.5 y la 3.6, entonces, si por ejemplo me voy a edit, preferencias, addons y escribo rig, me salen todos los archivos que tengo de rig, rigify, skin rigify, y por ejemplo este no lo tengo activado, mixamo tampoco, y no tengo ninguno más, vale, entonces, si me voy a la versión 3.6, y hago lo mismo, voy a edit, preferencias, addons, y escribo rig, resulta que tengo 3, entonces, ¿qué pasa? que si hago un trabajo con este, y luego lo quiero abrir con el otro, si no tengo activada una de las addons, a lo mejor no me funciona, ¿entiendes? No sé si es exactamente eso o no, porque por ejemplo, si tú tienes un archivo, no sé si ahora tengo alguno riguear, me parece que sí, open, por ejemplo, a ver, un segundo, file salvar como en descargas, y Susana aprueba 4. y cierro, voy a probar con la 3.6, a ver, si se va ahora, si hago un append, file import, o un append, perdón, un append, de descargas, mona 4, y entonces aquí tiene que salir, tanto las acciones, por ejemplo, esta de aquí, que tendría que cargar también, file, open, el objeto, o sea, objeto, que sería el objeto, primero, armature, y aquí tendría la acción, a ver, si me da presento, ¿vale? o sea, todo quedaría, lo que es el archivo, de descargas, Susana, dentro de Susana, están estos archivos, que podemos importar en Blende, o sea, cuando hacemos un append, podemos añadir, o bien, vamos a hacerlo así, que se vea mejor, podemos añadir, o bien, la malla, o sea, lo que es el nombre de la malla, lo que es el objeto, el objeto sería, pues la Susana, por ejemplo, está aquí, luego hay una lámpara, dos cámaras, la armature, el pelo, luego, una, bueno, esto lo que le he puesto, es como un free steel, pero bueno, o sea, tenemos los objetos, materiales, y tenemos también, las armatures, o sea, en este caso, solo hay una armature, y acciones, en este caso, hay cuatro acciones, tres acciones, esta no sé qué es, o sea, estar, tiene que estar dentro del blend, otra cosa, es que al abrirlo con otro, archivo blend diferente, igual tenga problemas, de momento nada más, con otro, con otro, con otro,